Tú eres mi caperucita, tu entrevista y tan divina Y hasta el aire que respiras, no falla, no falla Tú eres mi caperucita, cuando pasas por mi vida Caprillosa y delicada, no falla, no falla Tú lo que quieres que te coma el lobo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres que te coma el lobo, en mi camita, caperucita Tú lo que quieres que te coma el lobo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres que te coma el lobo, en mi camita, caperucita En mi camita DJ Lams y Sessi Visa Yo Visa Yo Visa Yo Ven conmigo a mi castillo Yo te prometo mi tesoro Sin diamante y sin oro Yo te muerdo como un loco Te provoco, soy un lobo Me sufoco y te toco Porque tú me vuelves loco Porque tú me vuelves loco Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Así late en mí Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Así late en mí La luna me pone lobo Y siento que te devoro Me paso la noche entera Oliendo tu cuerpo poco a poco Cuando me acerco hacia ti Yo te quiero para mí Pese a nacer mi loba Yo te voy a convertir Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Así late en mí Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Así late en mí Tú eres mi caperucita Tanto reviso y tan divina Hasta el aire que respiras No falla, no falla Tú eres mi caperucita Cuando pasas por mi vida Carpellosa y delicada No falla, no falla Tú lo que quieres que te comas loco A ti solita Caperucita Tú lo que quieres que te comas loco En mi camita Caperucita Tú lo que quieres que te comas loco A ti solita Caperucita Tú lo que quieres que te comas loco En mi camita Caperucita Caperucita En mi camita Caperucita Chinta Chinta Piceo 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 ¡Suscríbete al canal!